En el sexo, me gusta que me peguen. Pero no he lanzado, ¿eh? Un tirón de pelo, un escupitajo en la boca. Eso me genera un poquito de conflicto moral. Es difícil ser yo, es muy difícil. Mi relación se ha ido a la mierda. No. Ya no es tu novio, que te han dejado, guapa. Mi puta madre se lo comió. Pero si me viste cagar entre dos contenedores, por favor. ¿Tú sabes que tenías un problema, no? ¿Cómo? ¿Impotencia? ¿La tiene pequeña y retorcida? ¿Es de guarrerías? Si es de guarrerías, no me lo cuentes. Claro, todavía por ahí haciendo la guarra. Muchas gracias. ¿Tú eres de mamada en la primera cita? No, se lo sabré yo. ¡Hostia! ¡No, hombre, no! Entiendo que la vida es un aprendizaje y te chocas con una piedra y con otra y que metes la pata con las personas, pero si alguien ya se ha equivocado con esto, ¿no sería guay que te lo expliquaran en el colegio? ¿Para qué coño quiero yo raíces cuadradas en mi vida? ¿No sería mejor que me enseñaran a sobrellevar el que la persona a la que más quieres del mundo no te quiera? Estoy llorando por ti. Si nuestra vida fuera una serie, la gente estaría esperando que me dieras un beso. No, estarían esperando que fueras a un psicólogo. No me gusta nada de mi vida. No me gustó yo. ¡Es mi vida! ¿Puedo, por favor, tener el derecho a equivocarme y a que me hagan daño? Yo no me caigo bien. No me soporto, no soporto ser así. Pero es que no sé ser de otra manera y te juro que lo intento, pero es que no puedo y no toqué. Que por mucho que me esfuerce nunca me va a pasar nada. Pero la vida... No me gusta, no me gusta, no te juro que me ouve. ¡Es que no me gusta, o no te chenarece! ¡Es whatever! Gracias por ver el video.